Tener los ojos siempre abiertos y el corazón despierto Para sentir igual que el otro sus angustias y urgencias Y así como María ante Jesús interceder por los que necesitan Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Si confiamos en Jesús todo milagro es posible Si obedientes a su voz seguimos siempre su mandato Como María podremos sentir que del todo podemos conseguir Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Cuánta falta hoy nos hace la obediencia sin reproches Al evangelio de Jesús y a su exigencia de vivirlo Cuánta falta nos hace escuchar, aquellas palabras de María Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Hagan lo que Él les diga Hagan lo que Él les diga Cuánta falta hoy nos hace estar despiertos y atentos Al dolor, al grito, al sufrimiento de nuestros hermanos Cuánta falta nos hace saber el secreto para un mundo nuevo Hagan lo que Él les diga 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 Let's diga